Estamos acá en el ex asentamiento Isla de Gaspar, es cantera de los presos, el canteril de la ravide, como se le llamó siempre, después con glamour se le puso asentamiento Isla. Cuando yo vine a vivir acá ya por el 75, habrían unas 60 familias, 60, 70 familias, sin agua, sin luz, sin calles, por cosas de la vida que pasan, económicas. Vine a vivir con una de mis hermanas, que era la que vivía acá. Era triste este lugar, lleno de basura, muchos clasificadores, o sea, los pichis, como se les decía. Empecé a conversar con las mujeres en la canilla, que quedaba de aquí a tres cuadras, y les explicaba, les decía que había otra cosa desde afuera del lugar, o sea, que de la ravide hacia el sur era otra vida, que de la ravide hacia el norte era otra vida. Allá por el 80, las calles estaban todas rotas, no teníamos lugar donde pasar. Tiramos escombra con mi esposo, le pedimos a los vecinos que nos ayudaran, me dijeron que no. Y bueno, tiré más escombra, enojada. El vecino me dice, sos una negra de mierda, te voy a ayudar. Pero eso sirvió porque amontonábamos 40 vecinos, y quedó media calle preciosa. Y ahí se dieron cuenta que si nos organizábamos y participábamos, íbamos a obtener mejor calidad de vida para todos. Así que bueno, desde ahí comenzamos a trabajar con las vecinas, diciéndoles que no salieran con el carro con sus maridos, sino que buscaran otro empleo para poder entrar dos sueldos. Fuimos a hablar con las maestras, con la directora de la escuela 167, a ver cómo podíamos hacer para que los chicos ingresaran a la escuela, porque la mayoría de ellos no estaban inscritos en el registro civil. Así que no existían para el país. Acá se pisaba mucho barro, mucha mierda, mucha agua, porque todo el desagüe de Albion, de las canchas de Albion y Huracán Bucía venían hacia estas casas. Trajimos una bloquera, comenzamos, las familias hacían bloques y se empezaron a cambiar las chapas por bloques. O sea que con pequeños pasos, con mucho tiempo de espera, fuimos consiguiendo cosas. En el 90 hubo una superpoblación, traían de otros barrios vecinos, y los traían, les dejaban unas chapas, unos palos y ellos se edificaban acá. Así que de 60 a 70 pasamos a hacer 250. En el 2005 estuvimos con el Ministerio de Vivienda para ver qué era lo que se podía hacer. Se hizo el estudio de suelo, que salió contaminado con plomo. Teníamos los chicos, más del 67% de chicos con parásitos. Entonces dijimos, bueno, de acá no paramos hasta que no tengamos lo que necesitamos, que es una vivienda digna. El 28 de diciembre del 2011 se firmó el convenio con el Ministerio de Vivienda la relocalización total de 256 familias. El enero del 2012, había un equipo técnico multidisciplinario trabajando con nosotros y con 12 familias que habían sido elegidas para que saliera a comprar casa. Entre esas 12 familias estaba yo. Nos trajeron unos contratos que no podíamos irnos sin firmar la compra. Entonces me lo trajeron para que lo firmara, porque yo estaba en esas personas que podían comprar casa usada y dije que no, que yo no la iba a firmar porque no me iba a ir hasta que no se fuera el último vecino. La llegada de Martínez, no lo dejé dormir. Lamentablemente tenía el teléfono particular, porque yo tenía una amistad con él, así que a cualquier hora, cualquier día, no importaba, Pelusa llamaba. En abril del 2017 se mudaron 27 familias a Capitán Duarte 1. En diciembre del 2017, 20 familias más a Capitán Duarte. En junio del 2018, 39 familias a Zulfel de Niflamarión. Y en 4 y 5 de septiembre se fueron las últimas 56 familias. Esperé que se fueran todos, así que el 5 de septiembre del 2018, a las horas 22, yo me retiro de este lugar. Fui la última en irme, porque era el compromiso que había tomado con mis vecinos. Yo en una época estuve concejal barrial, que ahí fue cuando la conexión más con ella era cuando se quería regularizar ese asentamiento. Pelusa fue el nexo del barrio, entre los que no vivíamos en el asentamiento y vivíamos en el asentamiento. Y dando un mensaje muy fuerte para toda la comunidad, que fue la última persona que se fue del asentamiento. Porque todos nos merecemos vivir en una casa mínimamente digna. Y ella logró ese cambio con la lucha tenaz de muchísimos años, y embarrándose las patas, y saliendo a caminar, porque a veces ni para el boleto tendría. Cuando había un problema en el barrio, o sea, dentro del asentamiento, la violencia doméstica era de todos los días. Y bueno, ella, mi madre me contaba que llegaba hasta a pelearse con los hombres, y le sacaba a las mujeres de dentro de la casa, y se las llevaba para la casa de ella. Hay asistentes sociales que tienen formación, pero ella no, ella de las formaciones de la vida, de ir todos los días batallando y ver lo que es justo e injusto. Pelusa, estando centrada en el sillón de DIL, creo que ella en lo personal tiene muy claro lo que es el problema de asentamientos, saneamiento, mejoras barriales, cooperativas de vivienda. Es una luchadora social. Yo siempre les mando mensajes y les digo, gracias a vos, estamos donde estamos. Porque ella fue la que organizó todo, y siempre se le agradece a Pelusa. Ella supo escuchar a la gente. Así mismo cuando habíamos muchos cortes de luz, venía la lluvia muy fuerte, que salíamos bajo lluvia, arreglar el techado, ella siempre estaba pendiente ahí de nosotros. Así mismo cuando nos mudamos acá, nos casamos con Juan Carlos, casa nueva, nos casamos, y ella fue la testigo de nuestro casamiento. Pelusa, yo sé que lo que se propone lo cumple. O sea, lo que se llama Isla de Gaspar, estamos donde estamos gracias a Pelusa. En Isla de Gaspar, yo viví 47 años. Yo fui de ahí, y un desalojo que hubo en... en Las Cava. Fui a la sesión al 15 y me dijeron, mira, anda allá abajo que allá hay lugar para hacer rancho. Y ahí me estaré con una carpa, y mi señora, salíamos a la calle a juntar todo ahí, y vino la pelusa del tiempo, y la pelusa nos invitó a hacer reuniones, para ver si podíamos conseguir algo. Y era un problema de barro, porque pasaría para la escuela, y todo barro, todo rama, mugre. Esto es lindo, estamos los secos, salimos, ya pisamos hormigón, vamos a una cuadra, y tenemos el óleo, entra taxi, entra médico, que allá no entraba. Y ella nadie, ahora nadie me puede hablar mal de ella, porque para mí una solita persona es como una hermana para mí, mucha. Ella va de frente, la ley. La Pelu es una gran mujer, la Pelu sabe de lo que estás hablando, cuando vos hablás de vivienda, cuando vos hablás de pobreza, cuando vos hablás de necesidades, ella lo sabe porque ella lo vivió, por eso yo pienso que hay que votarla a ella. Ella es una de las personas que tiene que estar ahí. Es la forma de nosotros, los que vivimos en los asentamientos, poder salir adelante. Es si tenemos alguien ahí adentro, bien sea de Edil, lo que sea, si nosotros tenemos alguien ahí adentro que ha vivido como vivimos nosotros hoy en día, la situación cambiaría un montón. Es deprimente, mi viejo, es deprimente cómo vive la gente en los asentamientos. El haber conocido a Peluza fue lo mejor que me pasó, porque Peluza es una gran guía, Peluza fue la que me dio toda la fuerza, me dio el empujón. Es una maestra Peluza para mí. La mayor satisfacción que me puede pasar a mí es que pudiera conseguir vivienda para los vecinos acá, o que la gente viva bien. Si Peluza está ahí adentro, puede cambiar mucha realidad de la gente de los asentamientos. Muchísimo puede cambiar la realidad. Peluza fue la que me dio 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 la